¡Buenas! Bueno, sabéis lo que toca, ¿no? O sea, olé, olé un momento. Oléis eso, ¿no? Huele a hype. Hoy tenemos información recién sacada del horno de Hytale, vamos a verla, voy a analizarla un poco, quiero saber vuestra opinión al respecto y, bueno, también hablando de opinión, recuerdo que yo leo todos los comentarios. En el último vídeo tuve más o menos unos 700-800 comentarios y quiero daros las gracias porque, como digo, los leo todos y me pusisteis cosas preciosas, de verdad, muchas gracias, os tengo en mi corazón. Y, bueno, mientras leía esos comentarios y me daban buenas sensaciones en leerlas porque, de verdad, eran comentarios muy bonitos, se me ocurrió hacer un sorteo de Hytale de mí para vosotros. Así que si queréis más información del sorteo, en la descripción está el link, ahí está toda la información y quizá en un futuro hago más sorteos, eso ya, yo qué sé, depende de cómo se den las cosas. Por cierto, un pequeño apunte, la elección del ganador la haré en directo para que no haya ninguna duda, entre otras cosas, o sea, de verdad, no os preocupéis por nada de eso que va a ser todo muy transparente. Y, bueno, ahora sí, vamos a ir con la información que ha salido de Hytale. En un principio es una mejora realizada en la interfaz de usuario y el sistema de equipo del modo aventura, que esto ya lo veremos con imágenes y vídeo, queda precioso. Y, bueno, es que lo siguiente también, yo diría que es más preciso lo siguiente, en mi gusto personal, porque es que hay imágenes increíbles, que es de los nuevos bloques que han salido de techos, con los que se pueden hacer, bueno, distintos formas de techos, de forma circular, un poco más rectos, ya lo veréis, o sea, una locura también. Lo primero que vamos a destacar es que en Hytale se permitirá a los jugadores usar diferentes tipos de elementos en cada mano. Ha sido incorporado junto a un nuevo menú radial, permitiendo cambiar rápidamente entre elementos para adaptarse a la situación actual. Todo esto que he dicho se ve muy claramente en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Visto el vídeo, ahora vamos a analizarlo un poco más al detalle. Bueno, podemos ver cómo el jugador lleva un elemento en cada mano. La segunda mano la vemos en la interfaz vinculada a la tecla Z para cambiarla, o sea, en plan, cuando tú pulsas la tecla Z, saldrá el menú y podrás cambiar entre el escudo o la antorcha o lo que quiera que tengas que se pueda seleccionar en la segunda mano. Luego hay un cambio de la tercera persona a la primera y al saltar, que esto también me parece muy bonito, hay partículas cuando cae al suelo. Luego destaco otras dos cosas. La primera es la brújula, donde podemos observar que hay unos puntitos que parecen unas torres que imagino que son puntos clave que están cerca del jugador y donde podrás ir y tal. Y la otra, que esta también es muy interesante, que es la poción que se ve en la tecla X, que está a la derecha de la interfaz. Más adelante vamos a ver otro vídeo donde, bueno, vemos que pulsa ese botón y se ve que abre el menú radial con otro tipo de comida, pero pociones no se ven. Y aquí en este punto sí que se ve esa poción que, bueno, yo qué sé, servirá para mil cosas. A lo mejor te hacen correr más rápido, te ayudan en el combate, mil cosas. Seguramente habrá un sistema complejo de pociones. Y hago un pequeño apunte, los que tengáis curiosidad sobre el audio del juego, porque, bueno, a lo mejor no habéis visto muchas cosas de Hytale, pero si veis este vídeo, este último que hemos puesto, habréis notado como el audio, cuando entras en la cueva, como que cambie todo esto. Tengo un vídeo donde se entra en más profundidad sobre estos temas, por si queréis verlo. Y ahora toca ver este otro vídeo que refleja, bueno, aspectos que ya hemos mencionado antes. En el vídeo observamos como el jugador se acerca a un campamento Zerork, que, bueno, en estos campamentos habrán recursos y otras cosas. Es más, cuando el jugador se acerca al campamento podemos observar un cofre, donde seguramente estén estos recursos que podremos obtener. Hay una cosa que me inquieta mucho, que es la brújula, que si os fijáis, hay como un elemento que, a mi parecer, no sé si vosotros tendréis otro punto de vista, se parece a una tumba, la cual se ve, o sea, porque cuando el jugador se mueve, vemos como se mueve en la brújula esa tumba, y parece, da la sensación de que está muy cerca, pero no consigo localizarla a vista. Por eso, no sé si se trata de una tumba o está apuntando al campamento, aunque no me parece que está apuntando exactamente al campamento, no sé. Pero me parece una curiosidad que añadir. Podemos ver un montón de consumibles, entre los que, bueno, tiene seleccionado la brocheta de kebab, que, por cierto, qué hambre de un kebab, hace mucho nombre como un kebab, pero bueno, cosas del coronavirus. Y bueno, también podemos ver una pequeña peleita entre el jugador y un Zerork, que es importante esto que quiero destacar, que también han destacado los desarrolladores del juego, y es que todo lo que se ve en el vídeo, incluyendo animaciones, física, rendimiento, mecánicas de combate, sonido, valores de daño e ítems, está sujeto a cambios y no refleja lo que veremos cuando salga el juego. Esto, por ejemplo, yo me fijé la primera vez que vi el vídeo, se ve cuando el jugador está atacando al Zerork, la barra de vida del Zerork, por estar en primera persona no se visualiza bien, que esto cuando, imagino que cuando lo saquen, harán que en primera persona esa barra se vea bien, porque supongo que en tercera persona la barra se ve encima del Zerork y no causa ese rechazo, ese rechazo cuando estás en primera persona. Pero vaya, que estos son detallitos que el juego aún se está haciendo, no está ni en alfa, y cuando salga, pues obviamente cambiará mucho. Y ahora vamos a dejar atrás todo este tema para saltar con los preciosos bloques de techo. El tema de los bloques de techo, ya lo hablé en otro vídeo, no es algo novedoso como tal, sino que han ampliado para introducir un nuevo conjunto de nuevos bloques de techo de ángulo. Lo que vemos es un ejemplo de las variedades de techo que se permiten crear a partir de un único bloque, que es el que aparece también en la imagen. Esto es un ejemplo, yo imagino que de cada bloque que haya, al menos de los bloques básicos con los que se permitan hacer muebles y todo esto, se podrán hacer también techos, y vemos que la variedad de techos no es ni uno ni dos, es que hay un montón, por lo que sí que está intentando el tema de las construcciones hacerlo súper complejo, o sea, de que realmente puedas hacer todo estilo arquitectónico que te dé la gana, con el color que te dé la gana y un montón de locura, ciertamente. Ahora vamos a ver distintos ejemplos que han dado ellos de construcciones que se podrán realizar, que son construcciones que hacen jugadores, o sea, no es como que cuando vayas en el modo aventura te las vas a encontrar, no. Estos son ejemplos que podrás realizar con las herramientas de construcción de Hytale. Y esto no significa que en el modo aventura no vayan a ver construcciones tan increíbles, yo creo que ellos sí que van a hacer en el modo aventura construcciones así de increíbles, solo que van a ser con temática de Hytale, o sea, no te van a plantar ahí una fortaleza costera que no encaja nada con un barco pirata, porque a lo mejor en Hytale, en la historia que ellos planteen, pues eso no va a ser común, sino que tal vez te ponen, por ejemplo, el Palacio de Gaia, que ya se vio que eso sí encaja más con el lore de Hytale. Vale, os pongo el siguiente vídeo donde vemos cómo se construye con estos bloques nuevos. Gracias. Vemos gran variedad de bloques muy distintos entre sí, incluyendo, por ejemplo, los buzones, que son cofres, y vemos cómo están hechos con distintos tipos de madera o bloques. Las herramientas de construcción permiten un fácil manejo a la hora de colocar los bloques y cambiar la posición de los mismos, permitiendo, por ejemplo, distintas formas, como vemos que hay algunos que son más circulares, otros más triangulares, e incluso el propio tamaño de estos techos, ya que a veces pone bloques de techos que ocupa dos bloques y otros que ocupan uno. Y claro, al jugar con esto, pues supongo que es lo que hace que tenga forma más triangular, más cuadrada, el poder girarlos, no sé, la verdad es que es bastante complejo el tema y mola mucho lo que se puede hacer. Bueno, tanto de este vídeo como de las siguientes imágenes, si veis algo que yo no digo, comentadlo, que os daré corazón en los comentarios, ya que, bueno, es que si me pongo aquí a analizar bloque por bloque, me muero, ¿vale? Así que vamos con la siguiente imagen. Esto es una fortaleza costera, la cual es un cambio muy radical a lo otro que estábamos viendo antes, que eran casas así, rollo americano. Y, bueno, ahí está un barco pirata, que por cierto, no es funcional, ese barco no funciona, es solamente una construcción. Y, bueno, si me pongo aquí a analizar cada bloque como en el anterior, me voy a volver loco y yo me preocupo por mi salud mental y también por la de vosotros. Así que solo voy a destacar que hay como un destello morado el cual me inquieta bastante y poco más, si tenéis cualquier tipo de curiosidad o cosa que hayáis visto, en los comentarios. Ahora, en esta otra imagen hay otro cambio radical que nos permite ver más construcciones impetuosas y usos de los bloques de techo. Lo mismo que antes, o sea, os dejo la imagen y ya analizad vosotros mismos cada bloque. Destaco solamente lo bonitas que son las flores y las ganas que tengo de hacerme un jardín lleno de ellas en mi gran mansión que construya en Hightail. Porque de verdad es que son súper bonitas, os lo prometo, me quiero hacer un gran jardín. Y que la mansión que haga al lado de ese jardín sea más techo que casa. Que sea solo un techo. Y yo vivo en el techo. Y ya está. Porque ya con estos bloques tan preciosos que nos pueden de techo, pues me puedo hacer una casa solo de techo. Esta otra imagen es una perspectiva distinta de la anterior, donde, bueno, podemos apreciar comida puesta como bloques, donde imagino que comida no sea lo único que se pueda poner como bloques. Seguramente todos los ítems se puedan poner como bloques. Y también destacaré lo bonitos que quedan las carpas de los tenderetes esos. Luego tenemos esta otra imagen donde se ve una mansión gótica. preciosa también, los colores de la iluminación, precioso, pero eso tampoco es nada nuevo. Ya sabemos que Hightail en sí, el motor que uso y todo esto, hace que quede todo bonito, bonito, bonito. Y por último, tenemos mi favorita, que es esta pagoda, en la cual, o sea, es que no tengo palabras. Es que quiero estar ahí, quiero darme un paseo por ahí. Y imagino también, pues eso, que habrá mapas que se puedan descargar de gente que haga locuras. Y esto es un ejemplo de las locuras que se podrán hacer en construcciones. Y bueno, para acabar os dejo un fragmento del OST que ha habido, de una de las canciones que se pondrán cuando estemos en las cuevas profundas. Que, bueno, habrán como biomas que sean cuevas con bosques. Y os dejo un fragmento ya al final. Y me despido aquí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!